Hola, yo soy Katia y estoy en el último año de la carrera de cine en Necine. Creo que realmente fue el espacio donde yo pude encontrar mi medio de expresión. Realmente no creo que haya una cosa como el buen cine. Creo que como cineastas no podemos encerrarnos a una sola manera de interpretar o de ver algo. Es importante estar abiertos ante toda la variedad de películas y cine. Mi ficción es sobre una familia, unos hermanos que escuchan la pelea de sus papás. Y lo que yo quería era hablar sobre qué pasa en los niños cuando están rodeados en una situación de ese tipo. Cómo reaccionan y lo fuerte que puede ser para ellos. Una de las cosas que más aprendí fue trabajar en equipo. Creo que es muy importante en el cine saber darte a entender y explicar para que las otras personas puedan entender tu visión y acompañarte en esto. Yo le diría que no trate de encajar en nada. Que busque su propia voz y su mirada. Y que cuando algo es auténtico y real de ti mismo, sale bien.